¿Qué tal, viste? Hola. Quería preguntarte antes de nada, viendo la convocatoria, ¿cómo lo tuviste para confeccionarla? ¿Cómo están los que vemos que están lesionados y que no pudieron entrar? Bueno, los que están, recuperamos a Pedro, a Paul, creo que son. Bueno, ha entrenado, Pedro ha entrenado hoy nada más. Y Paul entrenó ayer y entrenó hoy, bueno, un poco para ir sumando jugadores, pero evidentemente no están para jugar muchos minutos ni mucho menos. Y los demás los que están, bueno, yo con las eternas molestias y Pichu no puede estar. La verdad que tiene un esguince bastante importante y ha hecho todo lo posible por llegar, pero bueno, también apenas dos días era muy difícil, bueno, muy difícil, no, imposible. Entonces, bueno, veremos a ver si lo recuperamos para la próxima semana. Hola, mister, ¿qué tal? Quería preguntarte cómo se gestiona, pues después de lo que vivimos otro día en el lanzocarro, veíamos el vídeo incluso en el vestuario agradeciendo a los jugadores, ¿cómo se gestiona esa euforia? Porque hay que llevarla ya al partido del domingo, que es que está a la vuelta de la esquina. No, euforia ninguna, todo lo contrario. El otro día, bueno, ya me enteré que salió el vídeo. Todos los partidos siempre se comenta algo después del partido. El otro día fue un vídeo un poco inusual después de venir de tantos partidos sin ganar, pero muchas veces que se gana son vídeos así o incluso más entusiastas que el del otro día. Y la gestión es, tanto para lo bueno o para lo malo, se olvida el partido ya. A partir del día siguiente, a partir de ayer ya no, ya nos habíamos olvidado del Lugo y estábamos centrados en el partido mañana, que es un partido mucho más exigente incluso que el del Lugo y, bueno, intentando o intentaremos conseguir una segunda victoria. Buenas, Míster. Hola. Se pidió recurso por Insua. ¿Cómo ves ahora la acción más en frío? Y después, ¿cómo está Bruno también? Porque entiendo que el cambio, como en otras ocasiones, podrá ser el natural. Lo de Pablo ya sabíamos que no iba a pasar nada, ya puede quedar criterio mío, mi opinión puede ser que no haya sido tarjeta o que haya sido, pero en el momento que haya un contacto no se va a quitar esa tarjeta María. Y lo de Bruno valoraremos, valoraremos, bueno, ya lo tenemos valorado. El cuerpo técnico si mañana va a jugar o no, pero se verá mañana. No te puedo comentar más. ¿Más preguntas? ¿Y del Cartagena? ¿Qué nos puedes contar? Pues que está haciendo una gran temporada y que juega muy bien. Es un equipo, junto con nosotros, que tiene de los mejores registros de la categoría a nivel ofensivo y es un equipo muy, muy peligroso en la estrategia. Hace mucho daño. Tiene jugadores Alcalá, Pablo Vázquez, Miquel Rico, Ortuño, Sadiku, Musto, etc. Jugadores muy altos. Diblasi es gran lanzador. Equipo muy peligroso en la estrategia. Equipo con enorme calidad a la hora de circulación, vertical. Y un equipo que está haciendo, ya te digo, una muy buena temporada. Está por méritos propios donde está. Un equipo que por su entrenador se ve que está muy bien trabajado y que nos va a costar muchísimo ganarles. Vamos a ver nosotros si tenemos un buen día. No va a llover, creo. Buena hora, cuatro y cuarto. A ver si la gente se anima a venir al campo. Al campo está con nosotros y podemos ofrecerles una victoria que sería importante. Mister, de la segunda parte del lanzo carro, se valoró mucho los cambios después de la expulsión. Y uno de ellos fue la entrada de Jordan. Quiero preguntarte si esos buenos minutos que también tuvo en el lanzo carro, ¿le dan opciones para, no sé si incluso ser titular mañana ante el Cartagena? Le dan opciones a cualquiera de los que vengan en la convocatoria. ¿Cómo ha venido esa victoria? ¿Cómo ha sentado esa victoria al vestuario? ¿No es lo mismo preparar un partido después de empatar o perder que de ganar? Ha venido bien por la racha que ha venido de resultados, pero el fútbol tiene estas cosas. Yo creo que el otro día hicimos, y lo digo verdad, posiblemente uno de los peores partidos de la temporada que ganamos. Es así, el primer tiempo no estuvimos nada bien, el segundo tiempo ganamos a partir de quedarnos con uno menos y del orden del equipo. Estuvimos muy bien ordenados, el Lugo apenas nos creó peligro, excepto al final un par de cornes que nos quedaron allí, pero el equipo estuvo muy bien defensivamente y explotó una de sus mayores virtudes, que es la transición, esa jugada del gol con esa gran jugada de Jordan y después la definición de estar fino. Yo creo que el equipo estuvo bien en ese sentido, pero no jugamos bien. Otros partidos merecimos ganar, por eso, bueno, y salen del vídeo que creo que nos lo merecíamos ya, mis palabras, porque la verdad que el equipo creo que había hecho muy buenos partidos si no habíamos tenido el premio de la victoria. Hoy lo recuerdas también, también lo hablaste, el Lugo, la importancia de que mañana en el Molinón vaya la gente, ¿no? Que quizá por horario en jornadas anteriores había sido más difícil y que mañana el equipo también sienta eso. Sí, porque lo vamos a necesitar. Venimos de un esfuerzo importante, un descanso de un día menos que el Cartagena. Jugadores que venimos ahí, que físicamente no están en su mejor momento debido a la gran cantidad de minutos y que no hemos podido rotar mucho y, bueno, necesitamos ese aliento de la gente que nos lo va a dar. Yo estoy seguro, esperemos que el horario creo que es mejor que un sábado con viernes o con lunes y yo creo que la gente después también de esta victoria de antes de ayer, en Lugo, pues nos vendrá seguro a animar y, a ver, yo estoy seguro que va a haber una mayor entrada que los días, los partidos anteriores. Yo quería preguntarte por Luis Enríquez, amigo tuyo personal. No sé cómo has vivido tú personalmente esta semana, que para él ha sido dura y cómo crees que ha sido el trato con él y su salida de la selección. No, no voy a entrar a eso. Yo creo que es una pregunta mejor para él. Y yo, mi semana ha sido igual. Bastante tengo yo con lo mío, como va a preocuparse. Imagino que Luis le habrá pasado lo mismo, no creo que se haya preocupado mucho de mí y del Sporting. Pero bueno, en cuanto a eso, al trato, no voy a entrar ahí. Sé que vais a partido a partido, que uno piensa siempre en la importancia del siguiente, pero ¿hasta qué punto el derbi ya ronda o se huele en el vestuario? Voy a ser repetitivo, no voy a entrar a eso. Bueno, no voy a entrar a eso porque es la verdad. Ni pienso en ese partido. Me parece que es muchísimo más importante el partido de mañana, que es el siguiente y es el que necesitamos y debemos ganar. Ya se verán los siguientes partidos y el siguiente que será contra el Galoviedo, ya hablaremos del partido ese.